¡Suscríbete al canal! Por allá vamos a apoyar al Buen Aver con su nueva canción Que la neta está muy pegajosa Y pues bueno, vámonos para allá Listo banda, ya vamos llegando por acá Atrás de nosotros tenemos el monumento a la revolución Está por aquel lado Ya está aquí el partibús, ya llegó Estacionamos aquí el golfito un ratito en lo que nos subimos Pero quiero que vean que ya trae los logos de Royal Trae los logos del Buen Avelito Vamos a estrenar su canción el día de hoy Que está bastante pegajosa, vean Ya trae aquí los del Royal Bastante chido, está quedando ese partibús Ahí el de Victor Mood Royal Relation Y el Avel Vean, tiene aquí como unas pantallas No se alcanza a ver en la imagen Pero estas son unas pantallas Vean, acá atrás tenemos la comparativa de un autobús normal Y un autobús para fiestas Vean que chulada Pues bueno, ya andamos por acá Llegamos temprano porque el Bull nos dijo que llegáramos a las 12 Digo, bueno, a las 4 de la tarde Ya estamos por acá Ya está por acá el buen Dylan A las 9, pero a las 9 A las 9, dije A las 4 dijo el Bull que llegáramos Ya estamos por acá Estamos chingándonos unos cacahuates de por allá Y pues bueno, vamos a ver Qué tal se pone el día de hoy Ahorita vamos a llevar el golf al estacionamiento Porque, ¿qué va a ganar? ¿Cómo estás? No se pueden estacionar aquí Porque te lo lleva la grúa Así que bueno, vamos a darle Amigos, ya estamos aquí arriba del Partibus Antes de que empiece todo Está todavía acomodando el DJ Todo su equipo para que Baita va a tocar Vean, acá tenemos atrás El Monumento a la Revolución Está bastante chido Nunca me había subido uno Pero está bastante perro Chequen más, ya andamos acá arriba Apenas va a empezar esto Pero ya estamos acá arriba El Johan fue por su drone A ver si alcanza a regresar Pero ya estamos por acá Ya están por acá Los instrumentos musicales Para que echemos desmadre Con la nueva canción de la Bel Está muyendo chido Vean ¿Ya está listo Dylan o qué? Ya estamos al 100 Ya queremos escuchar esa rolita Otra vez Vean Acá anda el buen Bull también Ya está listo Bull Ya era japonés Y el pantalón Jajaja Ahí con los instrumentos Vean Chequen más, ya estamos aquí Con la banda de Royal Vean Marquitos Ya vamos Ya van a empezar a grabar Vean Ya les hablaron Para grabar Todo el equipo que traen Y pues bueno Ya van a empezar Ya está acá la banda Ya están listos Ya van a subir A hacer unas épicas Está pensado ese estabilizador Que trae La banda de Royal Pero es para que se vean Videos de calidad Listo amigo Ya empezamos a avanzar Ya estamos listos Estamos aquí en primera fila Es lo bueno de llegar temprano Aquí está el Abelito Con todos los preparativos Y la canción La memoria Todo Anda y chico Dando los últimos detalles El Abelito anda bien apurado Y que no se vea todo Andan bien apurados Pero bueno Ya saben que así son las fiestas Siempre que eres el anfitrión Tienes que andar dando Todo De un lado a otro Atendiendo Atendiendo a la banda Ahorita todo muy bien Sí, todo bastante chido Toro 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 No, que pedo wey La caja que dice caja La caja que dice caja Es allá por allá El Dilan Ya se andaba quedando abajo Pero bueno Vamos a hacer unas épicas Allá abajo se debe poner chido Ya estamos Diego Abeliteando viejo Bueno pues antes que nada Muchas gracias A todos los que vinieron El día de hoy Gracias por acompañarme Ya saben que este es el lanzamiento De Chi Y pues vamos a pasarla bien Aparte de poner los pedos Vamos a cantar Así que quiero que me ayuden Porque creo que la bocina Le falta pago Y por ahorita nos vamos a poner machín Así que Ya saben Se viene la de Chi Mientras tanto Seguro tocando la bandona Y ahorita vamos a seguir cotorreando Viejones Pásenla chido Disfrútenla Y ya saben Y un saludo Para toda la gente Que siembra Morte Macierra ¡Aliberejo! ¡Jálese! ¡Jálese! Más que es mi vida, no es la maestra Porque me sea un seguro animal Y una soberanía de estar Como flujita de igual No se preocupaba de practicar Pero el país te va a alcanzar Vida venezana, perraña, de vea Los carros y feo, de ese fin ¡Más que, más que! ¡Más que! ¡Más que, más que! ¡Más que, más que! ¡Más que, más que! Tú eres una reina hermosa Que me enamoró Tú eres otra cosa Y hoy soy como soy Y dime si quieres estar conmigo Y cumplir nuestros sueños Recorriendo el mundo a tu lado Sin que no falten los besos Algo vestido, mensaje Salón y arriba del poste Las sandalias, coche Y traigo cacachi Locaturas, el color Red de rusi Mami, yo estoy pa' cuidarte Como Mario Rosa La princesa Peach Y diga a tus amigas Que él se arreguen Pues sé cómo voy por ti Me tiré diciendo chila Que le decían Pedas tres mil saltos Era solamente un papo Y hoy mi corazón es solo para ti Chila Me tiré diciendo chila La pozo vestido de hierro Y hoy le conocí Cuando andamos más Lo más viejo es que estamos Adeliciendo mi bachaca ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Me pones cualquiera Que no va destapando la chapa Ay! Mi guiate pa' pasar No viene lo viene la Ay! Mi guiate me ha de mirar Como no es tenista Soy maleante y en un gai Muy buena pa' las cuentas Toda por tu vivita Ay! Te veo la vista negra Pa' que se pase verga Pura gorrita de buena Monta eléctrica de neta La radio suena que suena Te veo la super alerta ¡Más viejo! Amigos seguimos acá todavía Entonces cabrón pues estamos viendo La ciudad de México desde el segundo piso del Partibus Está poniendo chido la neta Lo estamos discutiendo Vean todo lo que hay acá atrás de los edificios Me la voy a creer Vean todo lo que hay acá Y yo creo que es la naranita Una nueva comería No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no, no No, no, no ¿Cómo te gustan así? A mi me gustan No, no Ajá Vamos a empezar a aplicar aquí Unos problemas de matemáticas La verdad A ver A ver A ver A ver A ver Repetivo, la música esta, esto como un grupo y veas que te digas esto a la vez Exactamente Oigan, que te mojes, que te mojes Estamos nos vamos a hortar, estamos nos vamos a mojar ya o no, así que Ay, ay, venga, vamos a entrar para la cámara y nos nos traigo Yo quiero pasar el calor, yo quiero que no me encontré, que no soy de galleta ni piedras Hace la decisión que hoy día te estamos nos vamos a ver Pero quiero preguntarle si quiero que sean sinceras A mi me encantó, yo soy Gurti, a mi me encantan las canciones de amor, 10, 10 La tienen que escuchar Bueno, es que es todo por eso romántico, o sea, fue ahí, pero Ey, what's up, la gente no termina, porque más y no más Aunque yo yo, pero no hay más, ya venga, entonces no vamos a crecer más Si está el micrófono, ah, por favor Llorón Ey, pero el guacho ni nada más me contó aquí un par de Mi amigas de la espina aquí en el camión y nos vamos a preguntar ¿Qué o el lanzamiento de chicos? Siendo sincera No, 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 dan Para dedicar Si, para dedicar Lo ¡A la cámara! 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 ¿Hay alguien diciendo chingura ahí o no? ¡No! ¡A varios! ¡A varios! ¡A 3000 a 3000! ¿A la cámara? ¡Sí! ¡Hablando de chingura! ¡No estoy soportando! La neta la tienes que escuchar, está bonita ¿Cuál es tu corta favorita? Cuando dice... ¿Quieres que desfilar a la cámara? ¡No! ¡Ya! ¡Mario amado! ¡No! Tienes que escuchar a Mario, dice... ¡A revés! ¡A revés! ¡A revés! ¡A revés! ¡A revés! Pero bueno... ¡A revés! Si estás en la casa, mandame una foto a un poquito... ¡Mario amado! ¡A revés! ¡Ya estamos! Pues listo amigos, ya terminamos la fiesta del buen Abel del lanzamiento de su canción. Ya están todas las plataformas para los que quieran ir a escucharla. Está en YouTube, Spotify, está en Apple Music, todo lo que quieran ahí va a estar. Y pues nos divertimos bastante el día de hoy, venimos aquí al Monumento a la Revolución. Donde ya tenía rato que no venía, a pesar de que vivo aquí en la ciudad. A veces no nos damos el tiempo de salir. Estuvo bastante chido. Y pues para que vayan a escuchar la canción, ahí va a estar. Ya saben cracks, puro pinche tuning, aunque hoy no vimos carros. Nos vemos en el siguiente... Así vimos un autobús. Nos vemos en el siguiente lanzamiento ahora de nuestra canción. ¡Gracias!